Vamos en modo opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva, y ahora vamos a continuar con los comentarios de nuestros compañeros y damos el turno a don Samuel Sena. Muy buenas tardes. Señores, esta semana nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de un joven que, aunque no compartimos mucho en la universidad, en la Pucamayma, siempre hacía vida social, era una persona, parece, muy querida, y bueno, en un trayecto montando bicicleta en la autopista del Este, fue atropellado por un ciudadano. En la autopista del Este. Me estoy refiriendo a Jean Paul Cruz Camilo, un joven ingeniero muy destacado, ciclista, por demás. Señores, fue abatido, embatido, embestido, perdón, por un sonata, un ciudadano andando en un sonata a alta velocidad, y le costó la vida a este joven. Señores, es lamentable que hechos como este nosotros lo veamos día tras día en las autopistas del país. Sabemos que la República Dominicana, la causa número uno de muertos, son los accidentes de tránsito, que no hay control en nuestras autopistas y carreteras con relación al tema de la velocidad. Ayer también alguien me refería que estuvo en el Este y que viniendo hacia el Distrito Nacional, hacia la ciudad, se encontraron poca iluminación, hoyos en las carreteras. Tanto en la autopista Duarte, que no está para nada iluminada, no tiene ni siquiera ojo de gato, y también en la autopista del Este, llegando a los peajes, donde tú tienes los divisores, aunque sean plásticos, pero que no están debidamente iluminados. La carretera no está iluminada, por lo tanto, cualquier persona puede tener un aparatoso accidente ahí por poca visibilidad. A lo que voy con esto es, señores, que nosotros tenemos que reflexionar como sociedad y las autoridades tienen que poner cartas sobre el asunto, porque los muertos siguen contando. Hoy por hoy es un joven de aproximadamente 33, 34 años, que deja sin su padre a dos pequeños, que deja una familia desolada. No vemos como las autoridades, ni siquiera los AMED, que a veces se paran en algunas esquinas con unos medidores de velocidad, pero que todo el mundo le pasa a alta velocidad y ni siquiera pueden hacer nada. Se ponen retenedores en las carreteras donde no deberían haber. O sea, señores, lo que se necesita es cierto orden. En principio, que la sociedad sea más educada, que la sociedad conozca que hay consecuencias de andar a velocidades no permitidas por la ley, y que eso puede acarrearle la muerte a ellos mismos y a otras personas que pudiesen ser víctimas. Pero también hay algo importante con relación a todo este tema de las carreteras, y es que el acto de transmisión y rendición de cuentas de la Presidencia de la República, esto que vimos ahora, el lunes pasado, perdón, el miércoles pasado, fue pagado, fue pagado por el Fideicomiso para la Operación y Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana. Fideicomiso, Red Vial. Señores, 17.7 millones de pesos se gastaron en la contratación de servicios de producción y transmisión de rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas en agosto del 2020, agosto del 2021. ¿Y qué es esto? 17 millones de pesos para rendir cuentas. ¿Cómo hacen? Esa fue la contratación que se hizo para la rendición de cuentas de obras públicas. Lo pagó la Red Vial, pero nosotros tenemos hoyos en la carretera, hoyos que provocan accidentes. Tenemos poca iluminación en las carreteras, tanto en las principales como en la Avenida Duarte y en la Autopista del Este. Y estamos gastando 17 millones de pesos en rendiciones de cuentas, en actos de rendición de cuentas. Señores, ¿es una barbaridad? Eso es una barbaridad. Eso es imposible. Eso es inaceptable. Así que lo importante es que nosotros estamos prestos para ver este tipo de cosas y denunciarlas. Así que adelante, Franklin.